La Brecha Gracias por ver el primer campeón de los Estados Unidos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue el campeón? ¿Cómo fue el campeón de hoy? Obviamente, me sentí muy bien. Tener a aprender de uno de los mejores, obviamente, americanos. Y también en Europa, en un nivel alto. Así que es muy emocionante. ¿Cómo se siente que hiciste? Me sentí muy bien, obviamente. Sé que hay algunas cosas que tengo que mejorar. Para competir a su nivel. Pero me sentí muy bien. Venga querido, buen día. Bueno, primero felicita por jugar en tu selección. Y después, se vienen los Miami Sharks por aquí acá. Vas a estar con ganas de jugar. Vas a venir a verlos. Daros un poquito. Sí, bueno, yo ya sabía que... Me sentí bastante el proyecto. Y bueno, un punto de servicio para que fueran acá en esta cancha. Y que entrenen acá. Y obviamente, estoy contento. Estoy con ganas de que vengan y con eso. Venga mucho y venís del ambiente del rugby. ¿Te sentís emocionado porque los Miami Sharks compartan el predio con el Inter Miami? Sí, obviamente va a estar bueno. Va a estar lindo que ahora esta ciudad tenga un equipo de rugby. Y que... Quere estar el rugby, ¿no? En esta ciudad y en este país. Estaba lindo para... Para bueno para mí, para mi familia. Y más para los Estados Unidos. ¿Verdad? 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 Porque es muy alto nivel. Porque остás un jugo. Por lo menos, tenamente en Europa, y el mejor equipo. Entonces, un jugo. Estaba muy bien. Pero, como me decía antes, ¿Aquí está bien? ¿O Adeusión? ¿O es U.S. a la izquierda? Obviamente, estoy en jestla donde se presenta. Y ver todas las oportunidades. ¿Cuál es? Benja, ¿qué te dijo el Jartel? ¿Qué te pidió el Jartel en esos partidos? ¿Qué te pidió el técnico? Ah, no, me dijo que salga de la cancha, que disfrute, que es un momento lindo y que haga lo que me piden, ¿viste? Hay dos compañeros de la academia tuyos que se han incorporado al equipo profesional. ¿Qué puedes comentar sobre ellos en el caso de Santi Morales y de Soderlán? Sí, bueno, con Soderlán compartí bastante tiempo con el segundo equipo, es un buen jugador, buen chico, ya ha jugado varios partidos, entonces estoy contento que por fin lo firmaron para el primer equipo y bueno, Santi Morales es un jugador joven y con mucha calidad, que estamos contentos de que firme con nosotros y vamos a ver lo que puede seguir creciendo ese chico que es un chico con mucho futuro. Benjamín, conversaste con... A partir de haber jugado en la selección de los Estados Unidos, ¿tenés decidido ya jugar con esa camiseta? ¿Te gustaría representar a la Argentina? ¿Y si tenés algún volante de la selección argentina que tengas como espejo, que te guste? Bueno, siempre lo dije, admiro mucho a Rodríguez Paul, pero bueno, yo sigo abierto a todas las posibilidades y nada más. ¿Conversaste con jugadores que estaban en la misma situación que vos en el pasado, como Ricardo Petty o Balagún, que tuvieron la oportunidad de representar a otras selecciones y se decidieron por Estados Unidos? Y si nos podés contar, ¿qué te dijeron? ¿Qué comentarios te dijeron? No, con ellos no hablé justo de ese tema. Obviamente no conocía a muchos del plantel, conocía a uno o dos chicos nomás, pero lo único que hice fue crear un poco de relación con los chicos y ya empezar a conocerlos un poco más. Benjamín, ¿lo viste a Messi? ¿Cómo está de salud? ¿Qué nos podés contar? ¿Sabés algo de él? Sí, Messi está bien. Ayer en Tetraú, vamos a ver cómo terminar pasando, pero sí, está bien. ¿Qué te llamas a España? O en inglés y en español. ¿Qué te plantea? ¿Qué te digo? O en inglés y en español. Están esperandoitor a de 70.000 personas y está en el terf. ¿Han hablado de mo wird n 하는 terf? Sí, obviamente, estamos emocionados porque estén jugados a un estadio fantástico, conocidos, jugados, jugados con Josef. jugar, así que va a ser un juego emocionante. ¿Cómo está en el turf? ¿Has estado entrenando en el turf? No, no estamos entrenando en el turf, pero... ¿Qué significa para ti que se celebra este mes la herencia hispana? ¿Cómo? Como latino nacido acá, ¿qué significa para vos que se celebra este mes el mes de la herencia hispana? No, obviamente es un orgullo que se celebre esto, obviamente. El latino, obviamente, es una cultura argentina y estoy agradecido por lo que trae esta ciudad. ¿Cómo la señora? ¿Qué dijiste con la carrera de longer terma? Obviamente que es un viaje большante, pero las divertidas son los selecciones en lesson. Porque sonchos de la hosta. ¿Qué significa la carrera de longer terma? Por lo que hiciste hacer la carrera de longer terma? Sí, hablamos a él y nos dice que así me he conocido como una mecaывante gente, que si no puede poder poder match para jugar, y yo voy a hablar como un nuevo jugador. Obviamente en USA es un nuevo equipo. Y yo voy a estar involucrando en el proceso. Y yo voy a estar listo. ¿Tienes cosas específicas que quieres trabajar? No, hablo más generalmente. Pero para saber dónde hay que ir. Gracias, venja. Gracias.